A cada ciudad no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios de viajar Dos hijos en un bar se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un falso para despistar Me quedo fiel, empiezo a pensar que no hay que testar Los peces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familia Ayer se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal, vamos a cascar Los peces con la misma red, desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carcereros de la humanidad no me atracarán Mis besos son la misma red Dicen que tienes veneno en la piel Y que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes contacto divino Y quien te toca se te va a comer Y si esta noche quieres ir a bailar Vete a poner el disfraz de picadora Pero tendrás que estar lista a media hora Aunque si no te meto el paso a buscar Pero primero quieres ir a sanar Y me sugieres que te llegue a un sitio caro A ver si ese tal